¡Petro, cabrón! ¡Ven! ¡Mandigo! ¡Ven! ¡Petro, cabrón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ustedes! ¡Ene no hay ru好了? ¡Marihuana! ¡Futilero! ¿Cuándo va a hacer puncao? ¡Hacero ru, ru, rurro! ¿Cuándo va a hacer puncao? ¡Hacerte muy plano! ¡Hacerte muy plano! ¡Hacerte muy plano! ¡Cuando a cualquier hombre! ¡Eso es lo que estoy! ¡Cuando a cualquier hombre! ¡Para que estamos en los ruta! ¡Quiero que no lo llevo! ¡Eso es el grito que me he juntado! ¡Pas en un hombre! ¡Cuando a cualquier hombre! ¡A tu barcelita! ¡O quiero mejor que yo! ¡Ah, dile! ¡Sue! ¡Cuando a cualquier hombre! ¡Cuando a cualquier hombre! ¡Cuando a cualquier hombre!